Entérate, 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 entérate Entérate, Omar Enrique bate récord de difusión radial y llega al primer lugar con Como te extraño mi amor Me falta todo en la vida si no estás Omar Enrique vuelve a retumbar en los medios radioelectrónicos al apoderarse del primer lugar del Top 100 de Record Report Con el tema Como te extraño mi amor que ya lleva 18 semanas de difusión encabezando la programación musical de las emisoras más populares de todo el país Vale destacar que Omar Enrique forma parte del cartel artístico del poderoso concierto que el próximo 17 de noviembre se presentará en la terraza del CSCT En el cual compartirá tarima con Jerry Rivera, Elvis Crespo, Marc Acedo y la agrupación Los Obraos Todos juntos ofrecerán un concierto inigualable Entérate, Visa Rap adelanta nueva sesión musical y otros momentos inspiradores visarap publicó un cortometraje lleno de drama y suspenso que dejó a sus fans al borde de sus asientos preguntándose quién será el colaborador de su próxima sesión musical visarap considera cambiarse de nombre de visarap a visapop algo que hizo en su cuenta de instagram en los días previos al lanzamiento por supuesto sus seguidores comenzaron a especular quién podría ser el colaborador y qué mensaje oculto se esconde detrás del cambio de nombre entérate el rockero colombiano juanes lanza una nueva canción titulada la versión en mi cabeza como parte de la edición deluxe de su exitoso álbum vida cotidiana que le mereció cuatro denominaciones al latin grammy dos mil veintitrés porque sabes que yo siempre te respondo sabes muy bien que al escuchar tu voz escrita en su mayoría por la cantautora venezolana joaquina el protagonista acepta y entiende de manera reflexiva el hecho de no poder cambiar su pareja para que cumpla sus expectativas y finalmente se da cuenta de que ha llegado el momento de soltar esa relación entérate angel y daniel santacruz se lanzan sin paracaídas el cantante venezolano angel estrenó una nueva propuesta musical titulada sin paracaídas la cual cuenta con la colaboración del reconocido músico dominicano daniel santacruz el sencillo es de la autoría de ambos artistas esta colaboración ha permitido fusionar sus talentos y crear una melodía cautivadora que promete conquistar los corazones de los amantes de la música la producción y arreglo de esta fusión de bachata y trap estuvo a cargo del propio angel y se grabó con músicos de diferentes países cabe destacar que este tema lo habían grabado desde el 2018 y tomaron la decisión de compartirlo al fin con sus seguidores entérate 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 ¡Gracias!